El presidente Mauricio Macri toma la decisión de invertir en los municipios que yo mencioné y puntualmente en este municipio, aunque no sea de su continuidad política, una inversión que acerca a los vecinos lo que es fundamental, que es el agua y la cloaca. Entonces, acá, más allá de todo, hay que ver que hubo años de un servicio que no existió, de una empresa que también era monitoreada por el Ministerio de Planificación de Debido, con un gobierno K y que no hizo nada para Moreno. Y hoy un presidente, el presidente Macri de Cambiemos, invierte en Moreno como en otros municipios muchísimo dinero para resolver la situación tan terrible de un bien tan importante y único y elemental para la vida humana como es el agua y, por supuesto, al lado de las obras de agua van a venir la de cloaca. Concejal, quedó expuesto en el recinto y en la sesión de hoy también que hubo un traspaso político. El concejal Joao dijo que pasó al frente renovador, lo dijo Damián Contreras. Sí, en realidad. Y lo aceptó el bloque de Joao. Sí, se codearon ahí, no sé, pero... ¿Qué implica esto políticamente? Nada, para mí nada. Quiere decir que, bueno... ¿Que pro Cambiemos se quedó sin bloque en el consejo? Que pro Cambiemos con Leonardo Coppola se ha quedado solo. No sé, Victoria Melamed, según Joao, también pasó, hoy no lo vimos. Nosotros somos Cambiemos Moreno con el partido vecinal, la UCR, y, bueno, tenemos nuestro bloque y veremos en la contienda electoral, a cara de ahora de este año, cómo va a ser, si Coppola va a seguir solo o no. ¿Podría haber interna? Sí, sí, por supuesto. La ley marca que debería haber en tal caso, si no hay una lista de unidad. Ustedes siguen siendo interbloque, ¿van a seguir pidiendo que se le autorice como...? No, ahora ya... No, nosotros somos un bloque, yo soy la Presidenta, participo en las reuniones. Muchas veces es chachara figurativa y política, nadie puede desconocer nuestra pertenencia, nuestra caudal electoral, nuestro trabajo, y acá lo importante es lo que se viene en esta elección para defender al gobierno provincial y nacional, para tener más bancas en el consejo aquí deliberante y poder llevar adelante lo que estamos buscando, que hacer, bueno, una oposición como siempre constructiva y sana. Fijen ustedes muy bien que nadie habló, que esto en el convenio de adhesión, que lo puedo mostrar, es un convenio que firma el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, cuando apenas asumió, le pide a la Gobernación, a la Gobernadora María Eugenia Vidal, que haga el traspaso a la Nación de la empresa que era provincial a los efectos de dar con una nueva empresa que ya estaba del año 2006, estaba creada, que se pueda realmente generar obra y resolución de esta problemática a los vecinos de Moreña. Gracias.